¡No! Me voy a quitar mi humanidad Me voy a quitar toda mi libertad Me voy a quitar toda mi humanidad ¡No es suciera por todo! Me voy a quitar mi libertad ¡No es suciera por todo! Me voy a quitar mi humanidad ¡No es suciera por todo! ¡No es suciera por todo! Me van a quitar mi libertad ¡No es suciera por todo! Me van a quitar mi humanidad ¡No podrán!